Música Muy buen lunes a cada uno de ustedes y estamos iniciando esta tercera semana del tiempo ordinario y continuamos la lectura del Evangelio de San Marcos en el capítulo 3 versículo 22 al 30 En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios y por eso los echa fuera Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir Una familia dividida tampoco puede subsistir De la misma manera si Satanás se revela contra sí mismo y se divide no podrá subsistir pues ha llegado su fin Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata Solo así podrá saquear la casa Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos los pecados y todas sus blasfemias Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón Será reo de pecado eterno Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu impuro Palabra del Señor Nos encontramos con esta crítica que recibe Jesús en torno a cómo manifiesta el poder de Dios y su autoridad Los demonios que son expulsados son el signo de la presencia del reino en medio del mundo Porque Jesús viene a liberar al hombre de toda atadura Algo que no lograron comprender los escribas, los fariseos, aquellos que eran los grupos religiosos de la época De hecho cuando Jesús plantea este tema del pecado contra el Espíritu Santo Esto dice relación específicamente a no creer en la acción de Dios en medio del mundo El pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado que dice Jesús Es el no reconocimiento de la obra de Dios y cómo el Señor quiere transformar nuestra existencia Él ha venido a mostrarnos un camino y un camino de liberación Que involucra confianza, entrega, esperanza Dejar que Jesús nos libere de aquellos demonios que a veces nos tienen atados internamente Nos libere de todos esos espíritus que a veces provocan en nuestro interior el desánimo, la desesperanza Jesús viene a liberarnos de toda tentación De hecho cuando enseñó a los discípulos el Padre Nuestro Al final del Padre Nuestro dice No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Y este Jesús que nos libera de todo mal Es el que nos da también la fuerza del Espíritu Santo Porque es con la gracia del Espíritu Que podemos recrear la vida, renovarnos internamente Comenzar de nuevo Por eso en este día invoquemos al Espíritu Que nos asista, que nos acompañe Que nos llene de su gracia Y que este Espíritu nos conduzca Nos integre Y nos impulsa a seguir adelante Que celebrando hoy día La palabra de Dios que escuchamos Podamos también nosotros celebrar la vida que Dios nos da Agradecer todos los dones que recibimos de Él Y ciertamente reconocer su acción salvadora En medio de nosotros Que tengan un feliz lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!